Las quejas por el derrame de aguas hervidas en diferentes sectores de Bayupar no cesan. Habitantes del barrio Francisco el Hombre, ubicado en la entrada al sector de la Esperanza, están desesperados por la permanente circulación de aguas negras en las calles, situación que se ha convertido en un problema recurrente. Noticias JM entrevistó a un habitante del sector, quien manifestó lo siguiente. Llevamos 5 o 6 días con esta situación. Nació desde la construcción de la vía 38, los cuales el contratista y los trabajadores dañaron un tubo y para que el agua, las aguas negras de Francisco el Hombre no dañaran lo que están haciendo, le colocaron unos sacos. El agua corre por nuestro barrio y es lo que nos tiene afectado. Lo que más afecta a parte del agua son los olores continuos. Los olores, los olores y el tráfico de los vehículos que chispean el agua y van a nuestras casas. Tú sabes que aquí hay adultos mayores, niños y eso nos ocasiona ciertas dificultades. ¿Qué le ha manifestado la empresa Endupar en cuanto a este inconveniente? Bueno, Endupar ha estado pendiente de la situación, precisamente aquí está el ingeniero Murillo, está con los trabajadores y hay un taponamiento y están elaborando en esa parte. Endupar